En el caso del Chaco estuve hace dos días en Saespeña, la verdad que una situación muy sensible, muy dramática para todos los chaqueños, dramática, la verdad que lo que esperamos es que la justicia investigue a fondo, no hay otra, no hay otro camino, que no interfiera la política, que no se meta la política, que la justicia investigue a fondo para saber qué pasó, y eso es lo que necesitan no solo los chaqueños sino todos los argentinos. Respecto al cierre de las listas, bien, son las alianzas que tenemos, sumamos, muy importante, sumamos en esta nueva etapa, se sumó José Luis Spert, un lujo, se consolidó también la incorporación del GEN con Margarita Stolbizer, y vamos a seguir sumando. Y de cara al futuro esa es la actitud, necesitamos una nueva mayoría muy sólida para impulsar, para acompañar, para aprobar la gran transformación que la Argentina necesita, así como el autódromo, estamos todos viendo la transformación en marcha, bueno, la Argentina necesita una transformación muy, muy profunda, y eso requiere un sólido apoyo político, una sólida mayoría en el Congreso que apruebe esas reformas. Horacio, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, sigo con el tópico, me imagino que ya están calentando motores para bajar la inflación, me imagino también. Va por ese lado la pregunta, 7.8% la inflación del mes de mayo, realmente muy preocupante, y consultarte específicamente si estás de acuerdo, en acuerdo de precios con los empresarios, en un eventual gobierno tuyo, si implementarías esta idea. La segunda pregunta, ayer en el cierre de listas de alianzas, posibilidad de incorporar más figuras del peronismo a partir del 10 de diciembre, eventualmente? Mirá, primero, incorporar siempre, siempre incorporar, y doy un buen ejemplo, el fin de semana pasado, ganamos después de 40 años a la dinastía de Rodríguez en San Luis, gracias a que sumamos, a que sumamos a Claudio Poggi, que viene del peronismo, tipo de primera, no tengo duda, va a ser un gran gobernador para la provincia, pero ganamos porque sumamos. Entonces, ese es un ejemplo del camino que tenemos que seguir, sumamos, o sea, Poggi trabajando con todo el equipo de Juntos para el Cambio en la provincia de San Luis, todos juntos, juntos y sumando, le ganamos a los Rodríguez A, ese es el camino, y no tengo duda que trabajando juntos es que todo el pueblo de San Luis va a vivir mucho mejor, renovando toda la energía productiva de una provincia tan importante para la Argentina. Así que ese es el camino. Y respecto del futuro, sí vamos a seguir sumando. Vos hablaste, me preguntaste por el peronismo específicamente. Bueno, muy al principio, hace cuánto, 20 años, Diego, Diego viene del peronismo con amigos como Cristian Ritondo, se sumaron hace 20 años, se nota en las canas, pero otros más recientes, como Miguel Pichetto, por ejemplo, en el 19 se sumó, nada menos que como candidato a vicepresidente, y para mí es un gran orgullo que Miguel se haya sumado. Y ese es el camino, es sumar, no sólo para ganarle al kirchnerismo, que es lo primero, sino para gobernar, para transformar, para cambiar la Argentina, necesitamos tener un equipo muy sólido, muy amplio, una nueva mayoría que impulse cambios, que impulse la inserción de la Argentina al mundo, la revolución educativa que vamos a hacer, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, la lucha contra las mafias de la droga, todo eso requiere una mayoría sólida en el Congreso. Terminar con la industria del juicio, todo lo que es el replanteo de la coparticipación para hacer de la Argentina un país más federal. Y lo que me preguntaron al principio, para terminar con la inflación, para terminar con este flagelo de que la guita no alcanza para nada, necesitamos un apoyo sólido porque se traducen leyes en el Congreso, en la ley de presupuesto. No tengas duda, vos y todos los argentinos, que vamos a bajar la inflación. Otros países lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Lo vamos a hacer. ¿Sabe cómo se hace? Bien concreto el cómo. Primero, dejando de gastar de más. No podemos todos los años estar gastando de más. Entonces, primero, segundo, basta de maquinita. La maquinita de imprimir billetes, de emitir, genera inflación, acá y en la China, siempre. Tercero, para garantizar eso, una ley que independice al Banco Central. Que el gobierno no pueda pedirle más plata al Central cuando quiere gastar de más o despilfarrar. Se acabó. Eso bien concreto, y tan importante como eso, es hacer un boom de exportaciones en la Argentina. Tenemos para exportar alimentos, energía, litio, al mundo entero que lo necesitan. Hoy tenés una parafernalia de controles, el CEPO, el contado con liqui, el blue, el dólar soja, lo ponen, lo sacan. Todo eso es consecuencia de que no hay dólares. Y los dólares se generan exportando. Y hoy la Argentina tiene una oportunidad enorme. Tenemos que dar un impulso fuerte a eso. Con eso... ¿Precios? ¿Perdón? Los acuerdos de precios en todo caso puede ser algo complementario, pero nunca el corazón del plan. Esto tiene que empezar por dejar de gastar. Y de ninguna manera esta cosa de apretar con los controles de precios, mandando a los militantes de la campaña a los supermercados, no existe eso, no ha funcionado. Este gobierno lanzó los controles de precios, la inflación se triplicó. No funciona más, no inventemos. No hay medidas mágicas. Acá hay que dejar de gastar de más. Austeridad, eso es lo que se necesita. Eso es lo que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos equilibrio fiscal. Este año pasamos al superávit y con el superávit bajamos impuestos. Eso es lo que hay que hacer. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Lina Ramírez del Canal de la Ciudad. Lina, buen día. Voy a seguir con el tópico del automovilismo. ¿Ya tiene decidido quién va a ser su copiloto? ¿Le hace un radical, un peronista, alguien del PRO? Le digo nombres, mirá. No sé, quedamos con algunos de los chicos ahora y ir a dar una vuelta por la pista que me iban a mostrar, así que ahí vamos a ver. Le hace Morales, Pichetto Schiaretti o Vidal del PRO. Falta, falta, falta como 10 días. Faltan 10 días y tenemos tiempo. Sí, yo claramente le doy prioridad a alguien de Juntos para el Cambio. Eso no hay duda. No hay duda. No hay duda. Gracias.